Saludos bendiciones a todos y a todas Ramón Tolentino son exactamente la una y veinticinco de la mañana hoy es domingo veintitrés de febrero del año dos mil veinte y hago este video exactamente a esta hora del domingo repito veintitrés de febrero del año dos mil veinte porque me he enterado de una grave gravísima denuncia y es importante que el país y el mundo sepa lo que les voy a informar la república dominicana el mundo completo exclusivamente américa latina sabe que la república dominicana está en momentos de diferentes protestas por asuntos que ha venido agobiando a la república dominicana tanto por el oficialismo como por la oposición por el oficialismo por ahogado y la oposición por no hacer nada pues el pasado 16 de febrero todos sabemos que colapsó un momento democrático de la república dominicana que era las elecciones municipales de la república dominicana más de 14 mil millones de pesos perdido en su totalidad porque esas elecciones fueron detectadas como un colapso pues desde el lunes 17 de febrero manifestantes han ido frente a la junta central electoral haciendo una serie de reclamos que va desde la la renuncia del cuerpo que forma la junta central electoral como otros reclamos que se hagan que se hagan elecciones con boletas físicas pues el llamado que voy a hacer al partido oficialismo que es el partido de la liberación dominicana y a la oposición sobre esta grave denuncia estamos trabajando un grupo de periodista de hilando fino tv televisión a otro nivel donde estamos llevando lo sucedido en ese lugar que es la junta central electoral pues en lo que andamos reportando haciendo entrevistas nos encontramos con personas que se toman fotos con nosotros dentro de esa persona está la señora elizabeth dice genao elizabeth dice genao que es la persona que ustedes están viendo ahora mismo aquí en pantalla pues la señora junto con su hija claudia reyes dice la señora se toma una fotografía conmigo y que la toma es la hija pues no supe más porque eso es una multitud a llegar a casa una multitud a llegar a casa me encuentro que ella me contacta a través del facebook y me dice ramón torentino le estoy enviando una foto de mi hija donde fue golpeada de una pedrada en la cual le partió en la cual le partió la boca y por consiguiente dos dientes le fueron extraídos vamos a verla en pantalla como ustedes acaban de ver y como la van a ver fija esa joven claudia reyes dice fue golpeada de una pedra en la plaza de la bandera el día sábado 22 de febrero del 2020 porque hoy es domingo 23 de febrero del año 2020 estoy haciendo este vídeo exclusivamente a la una y tanto de la mañana porque es preocupante de que se estén atacando a estos jóvenes de esta manera lo grande el caso es lo siguiente que cuando la muchacha cae con el golpe mareada desmayada un grupo de personas la llevan huyendo a un taxi y le caen atrás a cuatro individuos se montaron un vehículo y soltaron ahí una funda atención país miren aquí ustedes ven lo que ustedes están viendo aquí esto lo que ustedes están viendo aquí miren yo voy a a enseñarles a ustedes para miren miren esto atención país y el mundo miren esto miren observen que encontraron la persona cuando estos sujetos cuando estos sujetos luperon hacia la George F. Kennedy que fue hacia allá donde emprendieron la huida soltaron la funda y esto fue lo que encontraron los individuos miren acá es decir que van a enfrentar los manifestantes de esta de esta protesta miren compañeros miren lo hay observen el rostro de esa muchacha cuando la señora Elizabeth dice desesperada desesperada va con la hija se encuentra con la sorpresa atención a todos los manifestantes de la plaza de la bandera que el taxista y otros que donde la llevaron le dijeron miren tienen que tener cuidado en esas protestas porque nosotros mismos hemos estado montando un grupo de jóvenes en la cual siempre se montan con fundas negras hoy exclusivamente yo traía dos y le pregunté que llevaban ahí porque me encontraba extraño porque a montarse dice el taxista la pusieron ahí y él sintió que era piedra entonces yo no puedo pensar que yo no puedo pensar que hay tu manifestante como no se pueden atacar con bombas con tiros alguien no estoy diciendo si es el oficialismo si es la oposición si es alguien que quiere dañar están utilizando jóvenes lo están llevando en taxi y desde una distancia le lanzarán piedra como hoy a la niña Claudia Reyes dice que es la que ustedes están viendo ahí y sabemos que los policías que están ahí no están para cuidar a los manifestantes están para cuidar a la junta central electoral porque ellos entienden que le pueden hacer daño es decir que los protestantes ahí no tienen auxilio de nadie que el que está ahí está dispuesto a que lo maten porque la policía no va a intervenir yo voy a hacer un llamado un llamado a toda la población dominicana esto es un hecho democrático si usted no está a favor de eso le respetamos esa acción pero respeten a aquellos que están frente a la junta central electoral haciendo una protesta pacífica ejemplar donde no hay una sola botella de agua en el suelo porque porque son recogidas por esos jóvenes y van a utilizar a vándalos que lo están trayendo en taxi para entonces lanzarle piedras a los jóvenes como Claudia Reyes dice repito el método contra estos jóvenes que están reclamando en la plaza de la bandera frente a la junta central electoral que se ha sumado el pueblo dominicano se está esperando tarde de la noche en donde los taxistas preguntado por mí después de haber escuchado a la madre que está preocupada Elizabeth dice de que jóvenes se están alquilando taxistas y los pagan obviamente y van con fundas negras y dentro de esas fundas tienen piedras al caer atrás de estos jóvenes es que ellos lanzan la funda negra nadie sabía que era según lo que le cayeron atrás y descubrieron que en la funda eran callados como se dice miren por ejemplo miren miren a quien se le pegue una piedra de esa miren 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 esto miren yo estoy sorprendido yo estoy sorprendido me acabo de poner la corbata porque salir al médico para ver cómo estaba la niña miren esa niña está nerviosa porque ella se desmayó a ver la sangre una niña que todavía es menor entonces por ejemplo yo vi a padres y a familiares con niños de 6 7 9 10 11 años quizá usted dirá bueno Ramón que hace un padre con un niño de 10 años o de 7 por ejemplo el mayor general Juan Tomás Tavera mayor general retirado de la policía nacional estaba con su niña creo que tiene 6 años esa niña y que le decimos que no la lleve y si y si una piedra de eso le da a una niña de 6 años donde se está reclamando democráticamente para que un grupo de parácitos se esté montado en taxi lo dejan a varias esquinas y se van caminando toda la área un perón y luego entonces desde la oscuridad lanzan piedras para maltratar a esos protestantes que no están haciendo daño a nadie le hago un llamado al pueblo dominicano pero también yo le voy a hacer un llamado a estos llamados influencers porque tienen muchos seguidores porque buscan muchos likes que dejen de estar mandando un mensaje negativo hay uno por ahí que dijo que en el tiempo se daba macanazo se tiraban bombas que no estoy diciendo de que él está detrás de eso pero que mensaje usted le está mandando a la juventud hay otros otros que han salido a dar mensaje contrario a esto y ustedes tienen una serie de seguidores que se respetan pero que son tan seguidores que le siguen a ustedes las ideas a tal magnitud que se atreven a complacerlo yo no estoy diciendo que son ustedes pero si ustedes no están a favor porque tienen botella porque no tienen a mí eso no me importa si ustedes no están a favor de que los jóvenes los ancianos los adultos los adolescentes protesten frente a la junta central electoral pues cállese la boca y dejen que la persona se manifieste y cuando yo les digo que ustedes deben aportar es no que vayan allá sino ustedes sí mandar mensajes negativos y esos mensajes negativos se multiplican ustedes están haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana repito ustedes no pueden ir no pueden estar a favor de eso pero respeten al que está esto es preocupante están utilizando jóvenes y lo están llevando en taxi en las cuales llegan con fundas negras y durante la Luperón camino hacia la Kennedy desde ahí lanzan piedras dos señores Carlos Pérez y Félix Núñez algo así que le cayeron atrás a los jóvenes ellos lanzaron una funda cuando ellos vienen de allá para acá descubrieron que fue una funda que contenía esta misma funda que la que yo estoy presentando fue que llevaron con la piedra pero el caso fue lo sorprendente cuando los tacitas y los carros de conchos han dicho bueno yo he montado el día de hoy muchos jóvenes y ellos en lo que hemos montado tienen fundas e incluso no paran los asientos completo y yo le pregunté son piedras no pero si son muchas fundas pero los tacistas dicen claro porque yo sé que son piedras porque dejar la calle en el piso del taxi uno siente los golpes y luego ya ya dejado aquí y de forma sorprendente se desmontan pagan y se van por la orilla un llamado al pueblo dominicano un llamado a los llamados influencers un llamado a la oposición y un llamado al oficialismo quien está detrás de este abuso necesita ser enjuiciado si es atrapado porque esto es más que el colmo y le digo a cada uno de los manifestantes que no cojan miedo que sigan firme pero que también recuerden que la policía nacional que tenemos ahí está a servicio del poder y la policía nacional está defendiendo la junta no más a ustedes debemos respetar la democracia y que nunca la república dominicana una marcha de esa magnitud pacífica diez veces mejor que la marcha verde que luego se convirtió en disparate ese sí es un ejemplo el mensaje llega no me podía acostar sin hacer este video mañana tenemos que tener cuidado para que no siga flaqueando la democracia dominicana Ramón Torrentino bendiciones y que el resto del día la paz reine en cada uno de sus hogares de sus hogares